Amano, ameno Ya, ya... Ya eso ni, ya eso ni Tierra, perra! Tierra, perra, perra! Ay, 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 ay! Ajá, ¿Cómo es eso? H&V a dar malo, wey Rulo ¿Qué onda? Eh... Habla en... Ahhhhh, arragagala, arragagala! Ah, esta bien, esta bien, esta bien Arragagala, 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 arragagala! Si ya te escuchan ya ya ya! Cállate wéy! Es que dijiste ese llamado y dije ya lo he enterrado cabrón Ah, tu dijiste ese apellidada, no? Bueno, tal, su apeida, su apeida Ovidio Entonces, ¿pero Ovidio era su nombre o era el apellido, güey? Era su nombre, güey, Ovidio Ah, ahora estoy cagando, güey, pero se llama Ovidio Pero, el vato, cuando estuvo rulo, güey, el vato A ti te pidió, güey, que se prendieran la pinche tabla periódica tal cual Y no les dio chance de sacarla Sí, güey, populario, güey Eh, güey, no pasa nada, güey, estoy, ¿no estás viendo la partida, da? No, güey, estoy, está en mi stream porque te quería escuchar, güey Maté, espérate, nada más, te pongo en contexto lo que acaba de pasar, güey Maté a un cabrón, güey X, lo maté Sí, sí Y me puse a bailar Y se acercó otro, güey, en un camión a pitarme Mientras yo bailaba Y me subí al camión con él Y voy en el camión con él, güey No seas mamón, güey, tengo que verlo, güey, pato, güey, pato, güey Te lo juro, güey, voy en el camión con él Ya no vi, ya no vi, ¿qué pasó? Pues ya, somos enemigos otra vez Verde, güey Verde, vede, vede No, venga, tengo que ver a mi nuestra vista, güey Y en la espada La espada Dele, chompa, dele, chompa, dele, chompa Oh, hijo de perra, güey Hijo de perra ¡Me pasé de verga, güey! ¡Wey! ¡Wey! ¡No, hombre, güey! ¡Pinche vato, güey! ¡Chado! ¡Eso no es de un buen samaritano! ¡No soy un buen samaritano, güey! ¡Nunca lo he sido! ¡Pinche cabrón, güey! ¡Eso también me caló, güey! ¡Nunca me había pasado eso en una partida, güey! ¡Nunca había hecho un amigo en una partida! ¡Ibas a la iglesia, güey! ¡Y aplicaste las juegas, güey! ¡Pinche hipócrita! ¡Tiró sus armas, güey! ¡Ah! ¡Te mamaste, güey! ¡Ni modo! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ah, me, güey! ¡No llegué, güey! ¡Yo tampoco! ¡Verde! Bueno, llegué nomás aquí. ¡Yo soy atrás de ti, güey! ¡Ah, ok! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, voy, amigo! ¡Tranquilo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Cerro, cerro, cerro, cerro! ¡Dime, güey! ¡Ahí estaba un trailer! ¡Tranquilo un trailer! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Mi pinche diante la tiene como los de Chilango, güey! ¡¿Cómo, güey?! ¡Con candado, güey! ¡Amen, no te pares de verga! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Que hay resiste con armas! ¡Y a chi ya no tengo balas, güey! Bueno, tengo balas, pero no tengo armas. En nuestra izquierda hay enemigos. Hay derecho, hay otro, como ya lo viste. ¡No, no! ¡Este tabullo de llegarle enfrente! ¡No seas mamón, güey! ¡Ese chico te quedaste parado, güey! ¡Ah, no, mierda! ¡Mucho error, no! ¿Se va, perro? ¿Ya lo mataste? ¡Aquí lo tengo pegado, güey! ¡Hora sí, perro! Bueno, ya lo mataste Seculeo, seculeo, seculeo Te vuelo, perra El sagüeso Está arriba, ¿no? No, yo estoy arriba, pero está afuera Está adentro, güey Está aquí, está aquí, está aquí Vámonos de aquí Muerta Ah, me estoy muriendo Me he sido el pendejo, me he sido el pendejo, me he sido el pendejo Estás vivo Con cinco de vida, güey, no Te digas vivo Última vez que hago esa pendejada ¿Para qué chingas quiero traer a su balina? Agárrate la arma morada, pendejo ¿Cuál arma morada, güey? Deja la arma morada Ah, no, aquí está, olvidalo Otra todavía sigue cargando esta madre ¿Van a matar Virgil? Me mataron Uno blanco aquí y uno atrás de mí Me está escaneando aquí Se está curando los dos Me arremató El que está atrás de él tampoco tiene escudo ¿Qué? Nada Ah, bueno, en eso pensé Eh, güey, voy a hacer un clip del vato este que me llevó ahorita Loca, la traesía en las pinche jugas Bueno, eso no lo voy a poner en el clip El vato Eso lo puedo recortar Y, güey, es que Chale, güey Pensé que sí íbamos a ser equipo, güey Pero cuando se bajó Como se fue corriendo, güey Dije, ay, lo voy a matar Pero luego le bailé, güey Y dije, no, mira, güey Somos amigos Y luego lo maté Sí me di cuenta, güey Dije que confiara en mí para matarlo más a gusto Más tranquilamente Ya la cagué otra vez Cagándola en el ferrray Voy a caer aquí porque ya la cagué Es un pende Ya les dije Creo que no se podrá Chale, güey Vaní verga Sí Hay una gente conmigo La madre Ay, hijo de perra Tranquilo, amigo Ah, pinche banano Pensé que eras tú, pendejo Güey, ¿cómo chingado va a ser que soy yo, güey? Es que tiene la misma skin Ah, bueno ¿Cómo se llama la canción que me gusta? La de sexy malafaka Ah, güey, ¿cómo se llama esa? Noobs Nada, chingado va a ser noobs, güey La cagué Rulo Necesito la mejor canción, güey Necesito la mejor canción Opa, Gangnam Style Pongo esto que ahorita me traigo como que en hype ¿Cómo se llama esa rola, güey? Everyday normal guy Everyday normal guy No, no regular Everyday normal Motherfaka 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 Esa sale en Deadpool ¿Por qué está en el carro que tiene poniendo esa madre? ¿Es esta? Sí, esa es Porque la voy a poner en corazón, güey, a Chile No sé por qué me acordé de Apu Porque eres un rapista de mierda, por eso No, güey, creo que es porque... Porque eres un rapista de mierda, por eso Es hindú Pero estoy agarrando lo que se deje caer, güey, nada más Como siempre, pinche vida ¿Qué tal la gaber, güey? Donde pica, cae Donde pica, cae, tal chingada Dice el Galejandro Que hubo, plebe Que ha habido, plebito ¿Cómo andamos? Fierro Dile que digo yo que fierro Que río pa' bien, tío Andamos al 100 con Panamá, lo que es, güey Andamos medio gravelers Porque se me subió este pedo Pero pues andamos tranqui, güey Tengan regalitos en Quintín, perras Aquí tengo uno Bajado Lo voy a escanear, carnal Lo voy a escanear, por... No, lo voy a escanear Atrae, tío, atrae, tío Me la pela Hombre, compa Te voy a... Moco, güey Por el... Por el chiquistriquis Vámonos Acá hay perros Mi rey Que es grave, güey Ando grave Ando entrado Ando pedo Como quieras entenderlo, mi amigo Lo voy a escanear, mi amigo ¡Gracias!